¡Suscríbete al canal! ...que protestan para que no les sean confiscadas ni robadas sus tierras ante la supuesta construcción del canal chino-orteguista. Pues la chispa ya se ha encendido no solo en el campesinado nicaragüense, sino que los nicaragüenses que han puesto su sangre para recuperar la democracia de la dictadura del orteguismo. Ya hemos visto varios reportajes, tanto a nivel, en diferentes medios internacionales, sobre las consecuencias desastrosas que causará la mencionada obra, que no dará empleo a los nicaragüenses, sino a miles de chinos que ya no alcanzan en su país. Vemos que la respuesta del gobierno ilegal e inconstitucional de Borsega, pues ha sido enviado a la comunidad de Obrejuela, el departamento de Rivas, donde ya se han registrado incidentes como fue la destrucción parcial de una camioneta de William. Las redes sociales pues hablan de que un grupo de nicaragüenses llegará en un charter piloteado por un nicaragüense en apoyo a la manifestación del 10 de diciembre, que es contra el canal, la construcción del canal. Así que Nicaragua es nuestra y no al canal. También queremos enviar nuestras condolencias a los familiares. El recordado Roberto Treminio, muy conocido en el ambiente reporteril como el joven Treminio, por su sensible fallecimiento, muy prometido, y que Dios lo tenga en la paz. Le damos la señal hasta la cabina central. Así conocen. Corporación en la buena.